Muy buenas, aquí estamos en el server, empezando un pequeño evento, aunque esta cosa se me está petando el ordenador, porque es un pequeño tostador, y bueno, aquí estamos con el pequeño evento, tenemos una música de fondo, un pequeño Santa Claus, que es este, Jack, Jack Skeleton, con su esquina navideño, vamos a ver si la gente viene hacia mi o no, normalmente se la pasan en las venturas, y bueno, vamos a ver hacia donde van ahorita, tengo muchas casas abiertas, así que esto me va laggeado, Aquí andan todos, que no hay nadie en los santos, o que? Ok, ya llegaron Oh, 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 ya me están disparando, ya me están disparando Ok, como que les falta una llanta Vamos haciendo humo Ok, a que horas hicieron eso? Ok, que inútiles Ok, no se porque hicieron eso, pero lo hicieron Ok, ahí ya me está Ok, sí, sí Ok, ya me está